La presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, hizo entrega de molinos eléctricos a pobladores de las rancherías Miraflores Centro y Villa Ignacio Allende Centla en atención al compromiso del Gobierno del Estado con el bienestar de las familias tabasqueñas, acompañadas por funcionarios del sistema DIF, la esposa del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, refrendó el compromiso del organismo asistencial con las familias más necesitadas y en condiciones de vulnerabilidad. Estamos comprometidos a generar mejores condiciones y oportunidades para las familias tabasqueñas, de esta cual entregar los apoyos sociales del programa Bienestar Alimentario y Nutricional. En Villa Ignacio Allende Centla, la presidenta del organismo asistencial también hizo entrega de los molinos eléctricos a pobladores de dicha comunidad. Ahí la señora Guadalupe Castro recibió en lengua chontal el agradecimiento de la señora Moraima May por tomarlas en cuenta y otorgarles herramientas para fortalecer su economía familiar. Noticias TVT.